Ahora, cuando él acepta regresar, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Y está bien, hay gente que se equivoca y rectifica, pero él, ¿qué fue lo que dijo? Sheinbaum puso en su lugar a Ebrard. No hay segundas ni terceras fuerzas en Morena luego de asegurar que regresaba Morena, pero que sería una fuerza de oposición dentro del partido. Entonces todos nos quedamos, pues, ¿para qué regresa Morena si ya no está feliz en Morena? Porque lo que quería eran espacios que no le dieron en movimiento ciudadano. Y él fue el primero en romper este acuerdo y claro, era obvio que lo que iba a suceder, que la doctora, pues, no iba a tener o iba a querer tener de su coordinador a Marcelo Ebrard en medio de todo esto. Vamos a recordar. Bueno, no puede ser la segunda fuerza, ni la tercera fuerza, ni la cuarta fuerza, porque Morena es una sola fuerza. Entonces, qué bueno que él decidió quedarse en Morena. Pero, fíjense, cuando se creó Morena, en los estatutos de Morena quedó muy claro, porque además veníamos de otro partido. Yo nunca fui, siempre fui militante de base del otro partido, nunca participé más del PRD. Ahí, pues, había corrientes políticas y eso, pues, hizo mucho daño desde nuestra perspectiva. Entonces, cuando se crea Morena hay unos estatutos que dicen que la filiación es individual y directamente dice que no puede haber corrientes. Entonces, es importante que todos, y más ahora que inicia la precampaña y la campaña electoral, y que viene el 2024, que todos estemos unidos porque representamos un proyecto de nación. Y algo muy importante es que la Comisión de Honestidad y Justicia entregó una carta. Bueno, pues, bueno, ahí le dije, claro, que no hay ni segunda ni tercera fuerza. Todos somos la misma fuerza y todos vamos a buscar el triunfo, así lo dice ella, en favor del pueblo. Ustedes recordarán que la semana pasada, ¿no?, dejando ahí el tema de Marcelo Ebrard y por qué era muy difícil que lograba tener la coordinación del Senado. Y en primera, él fue el primero en romper el acuerdo porque él firmó que una vez dándose los resultados, todos se iban a alinear. Y ustedes recuerdan que se dio como 15 días haciendo berrinches, viendo allá enfrente si lo aceptaban o no. Y como no le dieron, pues, regresó, ¿no?, y dio estas declaraciones. Entonces, él en realidad rompió al inicio el acuerdo. Entonces, la doctora, pues, podría no haberle cumplido, como es lo que hoy está sucediendo. No hay que olvidar. ¿Y qué no es lo cumplirle? Pues, él no cumplió el acuerdo, pues, se deshace el acuerdo. Ahora, es importante esta entrevista que se da con Ciro Gómez Leva, donde la doctora reafirma Omar García Harfuch es de mi equipo. Y es interesante la cantidad de reuniones que ha tenido en los últimos días Omar García Harfuch. Había rumores de que podría ser secretario de Gobernación, secretario de Seguridad, luego de que Lea de ayer se iba a conocer el plan de seguridad, o coordinador del Senado. Porque no solamente se está reuniendo con los compañeros, ¿no?, del Senado, que es interesante, con líderes sindicales, con los alcaldes o candidatos alcaldes de la Ciudad de México. Y si fuera nada más un senador, bueno, pues, no te reunirías con todos. Está muy interesante. Vamos a escuchar. ¿Quién está Omar García Harfuch? Bien, no lo veo hace algunas semanas, pero está muy bien. ¿Está contigo? Está conmigo. Nos está ayudando en la construcción de la estrategia. ¿Quién es Omar García Harfuch? Después de toda la polémica que se dio hace seis meses. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Es un buen servidor público? ¿Quién es Omar? ¿O es ese personaje medio siniestro, según algunas personas de Morena? A ver, Omar, trabajamos en el... ¿Quién es Omar García Harfuch? Para la candidata, Claudia Schemann, que ya fue jefa de Omar. Pues es un hombre honesto, trabajador, profesional, que conoce muy bien su trabajo, confiable. Mira, yo tuve la fortuna de tener un gran equipo. Claro que lo construimos. Para poder tener los resultados de seguridad. Por un lado, pues, el equipo de gobierno, porque también el equipo de bienestar es importante. La otra, el secretario de Seguridad Ciudadana y la fiscal general de Justicia, que hicieron un trabajo coordinado importantísimo que logró los resultados que tuvimos. Si no hubiera sido por ese equipo, no hubiéramos tenido esos resultados. Y el estar todos los días en el Gabinete de Seguridad dándole seguimiento. Pero sí está en tu equipo, se mantiene en tu equipo. Se mantiene en tu equipo. Omar, Omar García Harfuch. Sí. El caso de la seguridad, decías Claudia. Bueno, pues ahí dice ella, se mantiene en mi equipo y es, ¿no? Parte crucial, ¿no? De lo que se viene. Ahora, aquí tenemos lo siguiente. Lo estamos viendo en estos momentos, ¿no? No se sabía en este momento. Senado, secretario de Seguridad, SEGOV. Inclusive, aquí hay, este... A ver, no sé por qué aquí me aparece esto. Pero aquí había elección en 2024, Omar García Harfuch en Ernestina, entre los precandidatos de Morena al Senado. Ahora, aquí tenemos ayer que hubo una rueda de prensa de Seguridad y Justicia, donde también estuvo Omar García Harfuch. Pero lo interesante, lo interesante, pues ha sido todo este trabajo que ha estado realizando, que si solamente vas para senador, pues tal vez no lo estarías haciendo. Traerá alguna encomienda que la doctora le dio. Y pues todos sabemos cómo es este mundo de la política. Debemos de tener ojos hasta en la espalda. Aquí lo vemos reuniéndose. Y bueno, a diferencia de otros, ha sido un factor de unidad, ¿no? Y aquí lo vemos. Y es interesante porque en estos alcaldes que vemos falta, falta el alcalde que les mencionaba, es del equipo de Marcelo Ebrard. Y que ha habido muchas quejas por temas de imposición. Aquí está Cati Monreal. Aquí está Miguel Torruco. Y bueno, aquí hay más compañeros. Pero es interesante que en esa foto no esté él, que es del equipo de Marcelo Ebrard. Entonces, ahí lo podemos observar también en estos momentos. Y aquí, pues, este Omar García Harfuch. Un gusto reunirme con las y los compañeros del Sindicato de Trabajadores del Gobierno en la Ciudad de México. Verdaderos líderes que representan a los sectores de transvías, peatones, transvías, peatones, limpian y agua. Gracias por la experiencia y su trabajo. Pues bueno, ahí está. Y con diferentes líderes sindicales. Entonces, pues, sí trae, sí trae varias encomiendas de la doctora. Y bueno, pues, es el hombre más cercano en estos momentos en el Senado. Lo entiendo. No puedes tener a alguien que te coordine algo si no confías en él. O si ya te traicionó o ha sido claro o evidente que no te quiere o que no quiere ser parte o coordinarse contigo, ¿no? Pues déjame en los comentarios qué opinas al respecto de esta información. Es interesante todo lo que está circulando. ¿Qué opinas? Y bueno, decir, ¿no? Que hoy más que nunca firmes con el pueblo de México. Gracias a todos por sus comentarios. Saludos a José, a Mike, a Ángel, a Romero Gudiño. Un saludo a todos. No olvides dejarme en los comentarios qué opinas al respecto. Yo soy tu amiga Juncal Solano. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.